Todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito Qué bonito que te da, cuando te va bonito, qué bonito que te da Qué bonito que te da, cuando te va bonito, qué bonito que te da Qué bonito que te da, cuando te va bonito, qué bonito que te da Qué bonito que te da, cuando te va bonito, qué bonito que te da Qué bonito que te da, cuando te va bonito, qué bonito que te da Qué bonito que te da, cuando te va bonito, qué bonito que te da ¡Qué bonito que te da! ¡Cuánto te va bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡Qué bonito que te da! ¡Qué bonito que te da! ¡Gracias!